Más información sobre este accidente, nos trasladamos en vivo con Silvana Azaf, que nos tiene más detalles. Adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos en una clínica de integración del norte. En este lugar se encuentran internados algunos de los soldaditos que resultaron heridos luego de un hecho de tránsito protagonizado aparentemente por un sujeto en completo estado de ebriedad. Vamos a conversar con una de las víctimas, una de las personas que afortunadamente no reviste gravedad. Muy buenas tardes, por favor. Gracias por su tiempo. ¿Puedes relatarnos qué fue lo que sucedió? Bueno, estábamos de ida a hacer un rastreaje por integración por la mañana. Y estábamos subiéndonos a una camioneta, yo y mis camaradas en la camioneta de mi mayor. Y mientras estábamos cruzando por una avenida, a muy alta velocidad vino esa movilidad. Y directamente nos invistió, digamos. Ya en ese momento nosotros no revistamos rápido ni nada, de golpe fue. ¿Cuántas personas venían en el vehículo en el que usted estaba? Creo que venían tres camaradas y mi mayor en los asientos y cuatro de mis camaradas iban arriba. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién los logra auxiliar? ¿Cómo se encuentran sus camaradas? Ya, por suerte, gracias a las personas que estaban ahí y la rapidez también de la ambulancia y demás, ya lograron llevar, digamos, a distintas clínicas y hospitales a mis camaradas que estaban más graves, y a mí y a mi camarada que está al lado. Por suerte que no nos tocó, digamos, lo más grave. Nos encontramos aquí internados y bien, por suerte. Ahora, ¿qué pasó con el conductor, con el protagonista? Hasta donde ciego, hasta donde más o menos logré ver, a él lo detuvieron en ahí mismo. Supe que también lo llevaron al hospital, pero de ahí no sabría decirle más. Perfecto, le agradecemos por su trabajo y le deseamos que se recupere. Este es el informe que tenemos desde esta clínica donde se encuentran internadas estas personas. Entre tanto, la Policía de Tránsito del municipio de Guarnes y Satélite Norte está encargada de esta investigación.